Bienvenidos a nuestro canal Proyectos Colosales. En el día de hoy vamos a realizar un apasionante viaje alrededor del mundo para conocer los edificios más altos y sorprendentes de cada continente. Prepárate para quedar maravillado con estas imponentes estructuras que representan poder económico, tecnológico e innovación. Pero antes de comenzar, recuerda darle like a este vídeo, suscribirte a nuestro canal y dejarnos un comentario con tu opinión. Ahora sí, empecemos. Comenzaremos nuestro recorrido en el continente africano, donde encontramos el Iconic Tower en Egipto. Este proyecto, parte de un ambicioso plan gubernamental para crear una nueva capital, será la estructura más alta de África, con unos impresionantes 385 metros de altura. Imagínate la vista panorámica que tendrás desde su punto de observación a 360 metros de altura. Ahora nos trasladamos al continente europeo, más precisamente a San Petersburgo, Rusia, donde se encuentra el Lacta Center. Este rascacielos de 463 metros de altura, con sus 90 pisos y 3 subterráneos, se ha convertido en un hito arquitectónico y científico. Su diseño vanguardista y su enfoque en la sostenibilidad lo convierten en un verdadero centro de innovación. Puedes imaginar las tecnologías de energía eficiente que se utilizarán en este edificio sorprendente. Pero no podemos dejar de mencionar el continente americano, y en particular el One World Trade Center en Nueva York. Con sus imponentes 542 metros de altura, este rascacielos se ha convertido en un símbolo de resiliencia y reconstrucción. Además de sus 69 plantas con oficina, restaurantes y centro comercial, cuenta con el observatorio One World Observatory, desde donde podrás disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad que nunca duerme. Una experiencia inolvidable. Pero no podemos olvidar mencionar otro importante rascacielos en África, la Torre Pineapple en Nairobi, Kenia. Este edificio de 70 pisos y 300 metros de altura, se ha convertido en un símbolo del crecimiento económico y la modernidad en el continente. Su diseño arquitectónico inspirado en la cultura local y sus innovadores tecnologías de construcción, lo hacen realmente único. Además, cuenta con un helipuerto en la parte superior, que ofrece una vista panorámica sin igual de la ciudad. Volviendo a la Torre Lacta, en San Petersburgo, Rusia, hay que decir que ha dejado una marca imborrable en el horizonte urbano. Con una impresionante altura de 462 metros, se ha convertido en el edificio más alto de Europa, superando incluso a la famosa Torre Mercury de Moscú, la Torre Lacta. No solo es un símbolo de grandeza, sino que también alberga una amplia gama de instalaciones. En su interior, se encuentran oficinas de primer nivel, que ofrecen un espacio de trabajo moderno y sofisticado para diversas empresas. Además, cuenta con espacios comerciales que brindan una variedad de opciones para ir de compras, disfrutar de una comida o relajarse en un entorno elegante. Sin embargo, el punto culminante de la Torre Lacta es su observatorio en la parte superior. Desde allí, los visitantes pueden maravillarse con vistas panorámicas de San Petersburgo y el hermoso Golfo de Finlandia. La vista se extiende hasta donde alcanza la vista, permitiendo apreciar la belleza de la ciudad, sus monumentos y su entorno natural circundante. Es una experiencia única e inolvidable para aquellos que tienen la suerte de visitar este impresionante rascacielos. Además de su impactante presencia visual, la Torre Lacta destaca por su diseño arquitectónico moderno y su avanzada tecnología de construcción. Cada detalle ha sido cuidadosamente considerado para garantizar la funcionalidad, la eficiencia y la seguridad del edificio. Su estructura se eleva majestuosamente hacia el cielo, capturando la atención de todos los que pasan cerca. La construcción de la Torre Lacta ha sido un verdadero hito de ingeniería. Se ha utilizado tecnología de vanguardia y técnicas de construcción innovadoras para hacer realidad esta obra maestra arquitectónica. La combinación de materiales de alta calidad, diseño estructural inteligente y soluciones técnicas sofisticadas ha permitido crear un edificio que deshacía los límites de la ingeniería moderna. La Torre Lacta es un testimonio del progreso y la visión de Rusia en el campo de la arquitectura y la construcción. No solo ha redefinido el panorama urbano en San Petersburgo, sino que también ha consolidado la reputación del país como líder en la construcción de rascacielos de clase mundial. Y finalmente llegamos al continente asiático, donde encontramos la Ida Tower. Esta estructura de mil metros de altura, inicialmente proyectada para ser aún más alta, revolucionará la ingeniería y el diseño arquitectónico. Su forma triangular e inclinada, diseñada para resistir las fuerzas del viento, la convertirá en una verdadera obra maestra. Además, su ubicación cerca del Mar Rojo y la desembocadura del Arroyo Off-Bot le dará un ambiente único, un auténtico hito en Arabia Saudita. Inicialmente se proyectó que la Ida Tower fuera aún más alta, pero con sus mil metros, seguirá siendo una de las edificaciones más altas del mundo. Su diseño triangular e inclinado no solo le dará una apariencia única y futurista, sino que también servirá para resistir las fuerzas del viento, garantizando su estabilidad y seguridad. Pero la grandeza de la Ida Tower no se limita solo a su altura y diseño. Su ubicación estratégica cerca del Mar Rojo y la desembocadura del Arroyo Off-Bot le otorgará un entorno verdaderamente especial. Los visitantes y residentes podrán disfrutar de vistas impresionantes del mar y de la exuberante vegetación que rodea el área. Será un lugar perfecto para apreciar la belleza natural y la grandiosidad humana en perfecta armonía. Además de su impactante aspecto exterior, la Ida Tower también contará con características y comodidades excepcionales en su interior. Sus instalaciones estarán diseñadas para ofrecer una experiencia de vida y trabajo de primer nivel. Con modernas oficinas, lujosos apartamentos residenciales, áreas comerciales y de entretenimiento, este arascacielos se convertirá en un verdadero centro urbano autosuficiente. No solo será un hito arquitectónico, sino que también será un símbolo del progreso y la visión vanguardista de Arabia Saudita. La Ida Tower representará el espíritu emprendedor y la determinación de la nación de liderar en el ámbito de la construcción y la innovación. Este ambicioso proyecto no solo transformará el horizonte de Arabia Saudita, sino que también atraerá la atención global hacia el país y su capacidad para llevar a cabo proyectos de gran envergadura. La Ida Tower será un faro de modernidad y sofisticación, estableciendo nuevos estándares en la arquitectura y la ingeniería a nivel mundial. En resumen, la Ida Tower en Arabia Saudita será una estructura icónica que marcará un antes y un después en el mundo de la arquitectura y la ingeniería. Con su altura imponente, diseño innovador y ubicación más que privilegiada, esta obra maestra representará la visión y el logro extraordinario de Arabia Saudita en la construcción de rascacielos de vanguardia. Y así concluye nuestro increíble recorrido por los rascacielos más impresionantes de cada continente. Esperamos que te hayas maravillado con estas estructuras que desafían los límites de la arquitectura y la ingeniería. No olvides dejar tu like, suscribirte a nuestro canal y dejarnos un comentario con tu opinión. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós.